Muy buenos días, familias nicaragüenses. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Visión Policial. Ya nos encontramos a sábado 22 de junio. Buenos días, Cintia. Buenos días, Annie. Tenemos preparada media hora de información con temas de su interés sobre la seguridad ciudadana. Además, vamos a conocer los esfuerzos que se están desarrollando para prevenir los accidentes de tránsito en las carreteras. Todo esto más adelante. Por ahora, conozcamos nuestro resumen semanal. Las familias de Prinzapolca, en la zona del Triángulo Minero, fueron las protagonistas de la inauguración de la Casa Policial, nombrada en memoria del Teniente Anastasio Cárdenas Ochoa, las que fueron equipadas con los medios y recursos necesarios para fortalecer la seguridad ciudadana en esta zona de la Costa Caribe Norte de nuestro país. En el puesto de control fronterizo El Guasable, en el departamento de Chinandega, la Policía Nacional logró asestar un contundente golpe al incautar 209 kilos y 811 gramos de cocaína, que eran trasegados en un cabezal conducido por Tránsito Méndez, de 53 años de nacionalidad hondureña. En la última semana, se destaca la captura de 10 sujetos que fueron detenidos por estar vinculados al delito de robo con intimidación, resultados dados a conocer a través del Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia en el País, donde fueron detenidos un total de 34 delincuentes. A través del Plan de Seguridad Ciudadana para la Protección de las Personas, Familias y Comunidades en la Ciudad y el Campo, se desarrollaron 32.814 servicios de vigilancia y patrullaje. Además, infeccionaron 774 camiones con 13.716 movientes. En otro orden, en la última semana fueron recepcionadas por las investigadoras de la comisaría un total de 10 denuncias, 7 son por delitos y 3 por faltas penales. Además, en coordinación con los bomberos unidos, se realizaron visitas casa a casa, donde 9.202 protagonistas escucharon atentamente información para una buena convivencia familiar. Autoridades de la Policía Nacional, en conjunto con el VIRTRAGMA, y representantes de los gremios de transporte, reiteraron su compromiso de seguir mejorando el servicio a la población, cuidar las nuevas unidades de buses y conducir con responsabilidad, acciones que garantizan mayor seguridad para los usuarios. Con el objetivo de promover una nueva cultura de protección de la vida, en la última semana 10.145 personas fueron capacitadas con la Cartilla de Educación Vial. Entre las medidas coercitivas impulsadas por la institución policial, se requisaron 1.135 vehículos, se detuvieron a 158 personas que conducían en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, se aplicaron 1.522 pruebas de alcoholemia, y se realizaron 142 cierres operativos en puntos críticos de nuestro país. Como parte de los resultados del Plan para la Circulación Segura de Caponeras, se reportó la ocurrencia de 37 accidentes de tránsito en los que se vieron involucrados este medio de transporte. Además, se inspeccionaron 239 unidades, y se verificó la documentación de 201 conductores y unidades. Y finalizamos saludando a los padres nicaragüenses, que este 23 de junio celebran su día, en especial a los padres policías, quienes con su trabajo construyen un país en paz y seguridad para sus hijas e hijos. En esta fecha también, conmemoramos el 88 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y padre de la Revolución. Sus ojos azules intensos vieron a luz por primera vez el 23 de junio de 1936 en su ciudad natal, Matagalpa. Sus padres, Agustina Fonseca y Fausto Amador, lo criaron en un hogar humilde. A temprana edad, conoció el trabajo y la responsabilidad, destacándose como un alumno con excelencia académica y un gran espíritu revolucionario. Yo conocí a Carlos un día que él iba con su madre y yo con la mía. Y ambas eran amigas. Entonces yo me iré a un muchacho con una candela, con motivos dorados, que iba a entrar a hacer la primera comunión. Poco después nos conocimos, y la verdad es que lo que hacen normalmente los muchachos en esa edad era jugar al barrilete, al cero escondido, al trompo, a las chibolas. Pero Carlos y yo lo que haremos es platicar, y además me agradaba platicar con él. Y él y yo platicábamos de cosas históricas. Hablábamos de Sandino, hablábamos de Celedón, hablábamos de lo que ocurría en el mundo. Reconocido por su liderazgo y encabezar la lucha revolucionaria, vivió en carne propia la prisión, el exilio y lesiones de combate, experiencias que lo impulsaron en el año de 1961 a fundar el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Junto a su amigo de infancia y compañero de lucha Tomás Borges Martínez y otros destacados combatientes, rescatando los ideales y principios de lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica, no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía, libero, conservador, somocista. Nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra cuatro siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. El comandante Carlos Fonseca Amador, héroe nacional y padre de la revolución, es un referente para las nuevas generaciones, que siguen garantizando la paz, seguridad y bienestar de las familias nicaragüenses. que nunca murieron como vos. Yo ya tengo una cartilla de educación, ¿y vos? Yo también, está buenísima, con todas las recomendaciones para prevenir accidentes de tránsito. Es importante que todas y todos conozcamos la cartilla de educación vial para la protección de la vida y cumplamos las recomendaciones que ahí nos dan. Para generar una nueva cultura de seguridad vial. Salvemos vidas. La seguridad vial. Somos todas y todos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Gracias por continuar informándose con nosotros. Recuerde que cada una de nuestras informaciones las puede ampliar en nuestra página web www.policía.gov.nic. El trabajo coordinado de las comisarías de la Mujer y Bomberos Unidos a través de las visitas casa a casa permite prevenir los incidentes y casos de violencia dentro de los hogares. Veamos. Con paso firme, así se encaminan las investigadoras de la Comisaría de la Mujer llevando el mensaje de prevención para erradicar cualquier manifestación de violencia que atiente contra la integridad física o emocional de las mujeres nicaragüenses. Para empezar, nosotros realizamos visita casa a casa todos los días a nivel nacional donde en primer lugar se le habla de las cartillas de las que existen actualmente se le habla de prevención se le habla de que estamos ahí para apoyar, para conocer, para ayudar a cada miembro de esa familia. A las protagonistas se les informa sobre la importancia para un buen convivir en el hogar y la comunidad visitas que son acompañadas por los bomberos unificados quienes también realizan inspecciones en las viviendas. Nos ayudan para que nosotros le demos pautas, estrategias y mecanismos a cada uno de los estudiantes a veces hasta los padres de familia para que ellos puedan tener las herramientas ante alguna situación que estén presentando de violencia ya sea en las escuelas, en la comunidad o en los hogares. Bueno, yo lo veo importante, ¿verdad? De que visiten, porque usted sabe que hay casos de mujeres maltratadas y es importante que pasen para que las personas se den cuenta, ¿verdad? Que están cerca de aquí. Está bueno, también hay una idea que anden visitando casa a casa también para que así uno se mantenga informado acerca de los derechos de las mujeres y ver las cosas así. Ahorita aquí hay unos tiempos de invierno también para prevenir accidentes y todo eso. Estas acciones se ejecutan en los 153 municipios del país logrando sensibilizar a las mujeres nicaragüenses para que conozcan sus derechos y sean protagonistas de sus vidas. El trabajo de prevención que desarrollan las comisarías en coordinación con las instituciones de nuestro buen gobierno es fundamental para construir hogares libres de violencia. Ahora vamos a conocer todos los detalles de la modernización de la casa policial en el municipio de El Realejo. A tan solo 147 kilómetros de la capital se encuentra un pueblo con mucha historia y naturaleza. Hablamos del municipio El Realejo en el departamento de Chinandega un lugar donde la Policía Nacional modernizó su casa azul celeste. La inversión que se efectuó en la rehabilitación de esta unidad policial de El Realejo fue de 1.480.424 Córdobas. Se cambió todo el mobiliario para la comodidad de las personas que nos visitan y para mejorar las condiciones de nuestros hermanos policías con ampliación y mejoramiento de los dormitorios. Es un proyecto que va dirigido a 10.330 habitantes que tenemos en los 104 kilómetros cuadrados que tenemos en nuestro municipio. En este municipio del occidente del país durante el año 2023 no se registró ninguna muerte o homicida. Muestra del trabajo coordinado que se desarrolla entre la Policía Nacional las instituciones de nuestro buen gobierno y la comunidad organizada para conservar los niveles de seguridad. Pues la verdad que el municipio en sí es un municipio calmo, es pacífico. La policía hace un excelente trabajo. Siempre se brinda con amor, con calidad, con esmero la atención a la población. Cada estación policial viene a garantizarnos seguridad, paz, que es lo que nuestro pueblo necesita y quiere para vivir mejor. Para hacer nuestros quehaceres diarios con la seguridad y la paz que nos brinda nuestra Policía Nacional. Este proceso de modernización contribuye a mejorar las condiciones para que las fuerzas policiales continúen dando respuesta oportuna a la población que habita en esta zona de Chinandega. Más del 70% de los accidentes de tránsito con víctimas mortales ocurren en las carreteras. Por eso, la Policía Nacional desarrolla un intenso trabajo para garantizar carreteras más seguras. Del 2007 al 2023, el buen gobierno sandinista ha entregado a las familias nicaragüenses una red vial de 5.289 kilómetros de carreteras pavimentadas en buen estado, consideradas las mejores de Centroamérica, un avance importante para el desarrollo del país. Sin embargo, muchos conductores de manera imprudente han tenido de sangre las vías por conducir a exceso de velocidad, realizar giros indebidos y adelantar. Más del 70% de accidentes con víctimas mortales se registran en las carreteras. Para esto, los agentes de tránsito se encuentran las 24 horas del día en 64 tramos y en los 541 puntos críticos de mayor peligrosidad, aplicando las técnicas de alcoholímetros, radares de velocidad y el control establecido para las y los conductores. Y esto va acompañado de todo un plan fuerte, fuerte, fuerte que es de divulgación, es un plan de sensibilización, en donde contamos con el apoyo de todos, todo lo que es el modelo que es policial, estatal y social está conjugándose. Te puedo decir que el nivel de control que hay en las carreteras para evitar accidentes como los que han habido en el pasado, creo que es una demostración de que la policía está tomando todas las precauciones, las medidas profesionales adecuadas para evitar que se pierdan vidas humanas innecesariamente. Para mí que está bien, porque muchas pérdidas hemos tenido en Nicaragüense, hemos perdido mucha gente y sea por el límite que está bueno que los policías tengan pendiente en ellos, para que seamos responsables los conductores. Muy bien, porque desde que entramos allá de la carretera que viene de Oaco, que agarramos sobre la vía, y hay una seguridad que más se le puede pedir. Muy bien. La meta es reducir los accidentes en carreteras, donde la prevención, la concientización y la responsabilidad de los conductores, pasajeros y peatones es esencial para garantizar una mejor seguridad vial para todos y todas. Ahora nos vamos a trasladar hasta el municipio de San Carlos, Río San Juan, un lugar que se caracteriza por los lindos atardeceres, pero también por la paz y tranquilidad en la que viven las familias de esta zona del país. Maiko Montiel nos tiene más detalles. El amanecer en el remozado malecón de San Carlos, Río San Juan, es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y el ambiente fresco que se percibe en el municipio, un lugar que se caracteriza por sus paradisiacos destinos y sobre todo, la seguridad en la que conviven sus pobladores. Pues yo le he visto muy bien, y más que todo en estos momentos, en este tiempo, los compañeros han desempeñado su trabajo, porque incluso yo tuve un inconveniente, se metió uno, pero de inmediato ahí nomás lo capturaron y le quitaron lo que él se había llevado. Están haciendo patrullajes, ellos, pues yo lo he visto bastante que vienen, pues antes no se visitaba, como les digo, pues ahora sí están trabajando una buena organización. Con más confianza comprar, porque siempre ellos están por allá, están regados, supervisando, y vienen con toda seguridad, estamos bien, bien, bien reguardados de parte de la Policía Nacional. En este municipio, el patrullaje policial es notorio en el mercado y la terminal de buses, además de la presencia preventiva de los agentes en puntos fijos y tramos de carretera, acciones que han incidido para alcanzar una efectividad policial del 93% en este primer semestre del año. Me parece bien, porque es algo que los va a favorecer a todos, tanto al conductor como a los pasajeros, y me parece bien lo que están haciendo nuestros policías. Protegemos nuestra vida y protegemos la de los pasajeros también. A mí me encanta, porque así hay mucha gente en la calle que andan haciendo locos. Siempre el que anda legal no camina escondiéndose de la Policía de Tránsito. Ubicado a más de 290 kilómetros de la capital, San Carlos, cuenta con más de 51 mil pobladores, quienes conviven en 14 barrios y 82 comunidades que progresan en paz y tranquilidad. Además de ser un municipio seguro, San Carlos es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. En nuestro segmento Para Prevenirles recordamos importantes medidas para garantizar una conducción segura en esta temporada de invierno. Amigo conductor, en tus manos está salvaguardar la vida, especialmente en esta temporada lluviosa. Por eso desde Visión Policial te recordamos. El buen estado de los parabrisas y la limpieza de los vidrios del vehículo te ayudan a una conducción segura. Conducir con las luces bajas y las intermitentes mientras llueve contribuye para evitar accidentes. Es importante conducir despacio para no ocasionar daños a su vehículo a causa de los baches provocados por las permanentes lluvias. Procura un frenado corto y suave que ayudará a mantener el control de tu vehículo. Mantené una distancia prudente con el vehículo que va adelante. Recordá, entre todos nos cuidamos. ¡Salvemos vidas! Reducir la velocidad Usá el casco de protección Respetá las señales de tránsito No circulés entre los vehículos Nunca aventajés por la derecha Recordá, el licor y la velocidad no ligan. Conducí con responsabilidad Más del 50% de las personas fallecidas en accidentes Los accidentes son motociclistas La mayoría vive en estado de ebriedad y a exceso de velocidad Con una conducción responsable y prudente Los accidentes se pueden prevenir Motociclista, salva tu vida Motociclista, salva tu vida Gracias por continuar con nosotros Recuerde que puede seguirnos a través de nuestra plataforma digital Ahí nos encuentran como Es momento de conocer la historia De un centinela de la alegría del pueblo Admirado por el importante trabajo Que realiza dentro de su comunidad Veamos Soy el suboficial mayor Yerlin Agustín Pérez Espinosa Tengo 8 años de estar en la institución policial Tengo 6 años de desempeñar el cargo de jefe de sector Actualmente lo estoy desempeñando en el barrio Jonathan González El carisma y vocación de servicio Que caracteriza a este jefe de sector Han sido determinantes para ganarse el cariño De las y los pobladores a los que atiende Quienes reconocen su trabajo y dedicación Yerlin ha sido un joven que Acude siempre a nuestro llamado Cuando se nos presenta algún problema Alguna situación de emergencia En lo particular Cada vez que yo lo he llamado Pues él siempre me da respuesta ¿Verdad? Positiva ¿Por qué el encías se cae en los barrios? El compañero no está activo Con su teléfono 24-7 Como dice ¿Por qué intervención de la delincuencia? También él lo llamamos Y él viene rápido a acudir A los llamados de la población Claro que es un trabajo De mucho riesgo De mucho compromiso ¿Verdad? Al momento de realizarlo Y pues en lo personal Yo me siento muy alegre Y contento ¿Verdad? Ya que ha sido un sueño Desde pequeño Ser policía Y actualmente Estar en la institución Y poder brindarle Mi mejor servicio A la comunidad ¿Verdad? Como ellos lo demandan El papel que desempeña Este jefe de sector Sirve como enlace Entre la comunidad Y la institución Promoviendo la confianza Y cercanía Con la población E incidiendo En la prevención De los delitos La promoción De valores Y la buena convivencia En la sociedad Cada barrio Y comunidad De nuestro país Cuenta con la presencia De una jefa O jefe de sector Esta semana Queremos presentarles El testimonio De un joven Que se encuentra Restaurando Y cambiando su vida Conozcamos su historia Sinceramente Si quería cambiar Pues Y lo estoy haciendo Sinceramente Mi nombre es Jason Josué Urbina Salazar Tengo la de 18 años Y he venido al centro Para resolver mi vida Y cambiar Estudiaba pues Pero Como Caminaba así Pues Esperando en las calles Noche Y pues Eso De los problemas Que nos caminábamos Agarrando A pedra Y todo eso Es que Como le podría decir Quería este Como Sentir La Como La Adrenalina También También me puse A pensar Pues Por mi mamá Mi papá Me puse A pensar Que Ahí no dan Nada bueno Si Pues Le Comencé Pues A estudiar Me estoy poniendo Las pilas He aprendido Cosas nuevas Aquí en el centro Pues Y ahora Pues Que Ya estoy Como Si Se Recapacitando Ya Entonces Ya estoy poniéndome Las pilas Tratar de cambiar Mi mentalidad La verdad Pues Ya Me felicitaron Pues Porque Miran Que No salgo A la calle Me estoy poniendo A las pilas En los estudios Sinceramente Ya había Este Ya había estudiado Yo computación Pues Pero me salí Me salí Entonces Dije Ay Computación Dije Voy a A luchar Pues Por tratar De sacar El curso A aprender Que busque Como Recapacitar Porque Sinceramente La calle No deja Nada bueno Que busque Como estudiar Que se Se prepare Para que Tenga Un mejor Futuro En la vida Así como Jason Urbina Cambió su vida Vos joven También Podes hacerlo Recordá Que existen Diferentes Instituciones Donde Podes Encontrar Una mano Amiga Es momento De trasladarnos Hasta El municipio De La Paz Centro Donde Vamos a Conocer El importante Trabajo Que realizan Los artesanos En la elaboración De ladrillos Y tejas De barro Veamos Libre Es el pueblo Donde yo nací A 57 kilómetros De la capital Sobre la carretera Nueva Hacia León Se localiza La tierra De los artesanos Del barro La Paz Centro Un municipio Que destaca Por los modestos Talleres Artesanales Donde Donde se producen Tejas Y ladrillos Acá Elaboramos Todo lo que es Ladrillos De construcción En todas Sus medidas Ladrillo Tamaño Bloque Ladrillo De 12 Ladrillo De 10 El ladrillo Trae la tierra Después Estos muchachos Cuando van a cargar Esa pila Pues una pila Nosotros le decimos Le echan agua Después se ponen Cargar la pila El proceso Mío Es hacerla Después que la hago Agarro otro Trabajor La agarra Y la va a atender Al patio Después viene otro El curador La cura Y donde está seca Se mete al rancho Para allá Hacerla Al horno Gracias a las alcaldías A las alcaldías locales Al gobierno municipal Porque pues de mano Con ellos Promueven mucho esto Lo que es Las construcciones Y pues lo dan Un gran apoyo A nosotros Como ladrillería El apoyo Incondicional De nuestro Buen gobierno Y el acompañamiento De la policía Ha sido fundamental Para que estos Protagonistas Hereden a las nuevas Generaciones La hermosa labor De fabricar ladrillos Que aportan A la actividad Económica Del municipio Y contribuyen A la conservación De nuestra cultura De libertad Cintia tenemos que ir a darnos una vuelta por la paz centro Así es Annie También para conocer un poco de la historia en las ruinas de León Viejo Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy Agradecemos su sintonía y los esperamos el próximo sábado con mucha más información Pero antes les hacemos la invitación para que tengan mucha precaución al momento de transitar durante esta temporada lluviosa Esperemos que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!